Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Luces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Luces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Luces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Luces deliciosas como una cookie Estoy linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Siempre llego tarde, me coge siempre singando Tengo una negra en casa que siempre tiene ganas Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Llegué tarde a la cita, estaba con la Rosalía Tokicho y Rosalía Y yo la enrolo a la María Yo me la como todos los días Tokicho y Rosalía Nos besamos pero somos homies No besamos pero somos homies Les tiro un besito a la mami que me disfruta Me muerdo cachete como si fuera una fruta Siempre llego tarde porque me meto la ruta Le escupo la cara al tiempo como si fuera mi puta Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulce deliciosa como una cookie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.